¡Eh, je, je, je! Lo que están viendo a continuación es un video donde fue visto por más de 6 millones de personas, fue compartido por más de 100, más de 100 mil veces, convirtiéndose así en toda, pero toda una sensación viral. Memito ha sido visto bailando, ha sido invitado a varios programas de televisión, incluyendo Little Big Shot, programa conducido por Steve Harvey en NBC. Y hoy llega, recién llegadito de Monterrey, Nuevo León, recibimos con muchísimo gusto a Memito Delgado. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Me encanta! ¡Está mi corazón! ¡Bienvenido! ¡Aquí a la calcita, Memito! ¡Oiga, oiga! ¡Oiga, usted mire! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Muy bien, felices de que estés aquí. Memito, y de presentarte a todo el mundo que ya te conoce en la casa, para los que no, él tiene 13 años. Pero tú empezaste a bailar desde qué edad, Memito? Desde los chiquitos siempre he bailado. ¿En la casa te encantaba bailar? Calzones. Así como se baila en la casa, a gusto. Claro, sí, claro. Oye, cuéntame, al principio dices que la gente, no la gente, sino la escuela eran bien mala onda y te decían, ay, que te hacían bullies y el peso, que no sé cuánto, y ahora todos quieren ser tus amigos. Pues sí, hubo unos problemas con eso, pero pues ya no, ya no me... ¿No te molestan? No me molestan, es lo bueno. ¿Quieren ser quizás un poco como tú, salir en la tele como tú? No, simplemente como que no sabían que yo iba a llegar a ir a una televisora. Yo siempre quería salir en la tele y nunca querían que iba a llegar y me hacían muy bien con que nunca iba a llegar. Y al final ahorita estoy aquí, he ido a Los Ángeles, salí de Michoac, ahorita estoy trabajando en una televisora de ella de Monterrey. Oye, y cuéntame, ¿dónde se grabó el video? ¿Cómo subió y cómo se hizo esta sensación que todo el mundo te quiere? Ok. Primero fui, grabé el video así como si nada, no quería ni ir a la alberca, estaba enojado. ¿Tú estabas enojado? No, estaba enojado cuando llegué, me llevó la fuerza. Ajá. Y ella me dijo, ahora alegate, ponte, no sé, come algo, ahí había bastante comida, diviértete. Y yo me fui y me pusieron música y yo oigo que esa canción me gusta mucho de la máscara por la película y me pongo a bailar de repente sin saber que me están grabando. Ya nada más al final supo que me están grabando. Y pues, gracias a ese video, he venido aquí a estos programas, soy conductor de un programa de televisión allá en Multimedios. Mimito, cuéntame de eso, que dices que quieres ser conductor, ¿cuáles son tus sueños y tus aspiraciones para cuando te vayas desarrollando y sigas creciendo? Ahorita lo estoy cumpliendo allá en Monterrey. ¿Qué estás haciendo en Monterrey? Entrevistas o presentas videos. Me dieron una vez mi programa ahí en Multimedios y también soy conductor de un programa de televisión ahí de Multimedios, de Sardes. ¿Qué tal? Oye, mimito, pero tú bailas todo el tiempo y así te ponen música y tú te pones a bailar. Yo oigo y empiezo a bailar. Ah, mira, aquí tenemos... Una persona que, híjoles, ¿cómo baila? ¿Quién? Pues, Daniel. Daniel, yo no bailo muy bien, yo necesito tus clases. Mimito, no es el único que baila, pero nosotros queremos aprender de ti, sin importar si bailamos o no bailamos, tú vas a ser nuestro modelo a seguir el día de hoy en cuestión de baile. Así que quédate con nosotros y acompáñanos a esta pausita que enseguida regresamos. Estamos aquí en YouTube y podrás seguirnos de cerca si haces clic en este botón de suscribir. Así que suscríbete y no te pierdas nuestros próximos capítulos o entra a telemundo.com en donde encontrarás nuestros capítulos completos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!